La Dirección Municipal de Protección Civil mantiene el plan de contingencia para el operativo vacaciones de verano 2022, con varias acciones preventivas hasta finales de agosto, tales como guardavidas en 11 playas de este polo vacacional. Informó su director, Antonio Riverol, en un comunicado, añadió que el objetivo es tener saldo blanco en esta temporada de descanso, por lo que dispondrán de 19 elementos de línea, 10 eventuales y tendrán el apoyo de 10 guardavidas, más el cuerpo de bomberos en los balnearios, langosta, pez volador, tortugas, caracol, gaviotas, ballenas, chacmol, las perlas, del niño, delfines y marlín. Su labor será de lunes a viernes de 9 horas y sábados y domingos desde 8 horas, todos los días hasta las 19 horas. El personal tiene la encomienda de un análisis visual sobre las condiciones climáticas imperantes en la playa durante el día, señalización y colocación de las banderas correspondientes, así como entrar al agua para verificar las corrientes marinas, contar de manera visual a la población cada dos horas y el registro en bitácora de las condiciones en las que el sitio recreativo se encuentra. En el cierre de la labor, el guardavidas debe notificar vía rayo las actividades finales, retirar la bandera que haya permanecido en el día y dejar de forma permanente la bandera roja, elaborar un reporte final, así como dar el aviso sonoro a los bañistas para indicar la terminación de la vigilancia y despejar el área. El equipo de rescate disponible con el que cuentan en cada sitio es boya de rescate o torpedo, tanque de oxígeno, botequín de primeros auxilios, juego de inmovilización para rescate, banderas de señalización y línea de vida. Con imágenes de Iván Hu, informó Parnotivisión, Víctor Salazar.